...virtió con tiempo, en tiempo y en forma, pero pues simple y sencillamente lo ignoraron. Como se creen los chinguetas de todo, pues ahí está, ahí está el problema, ¿no? Si entra a la iglesia, si entran organizaciones civiles, quien todo mundo pueda entrar adelante y que no sea nada más a través de un solo mando, como está con la República, de que se dé los apoyos en una forma vertical, sino que yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser solidarios. Y si hace eso, pues automáticamente es un reproche hacia este gobierno que ha sido ineficiente y ahora hay muchísimas personas que quieren apoyar y que aún así está obstaculizando. El gobierno federal puede utilizar esto con fines o tintes políticos, claro que sí. Si lo utiliza, lo lamentamos muchísimo. Al final de cuentas, la magnitud es muy alta de lo que ha sido el desastre y por lo tanto, bueno, lo que se requiere hoy más que nunca es apoyar a todas esas personas. No se tiene que ver con tintes partidistas. Hoy se tiene que tener más manos para poder ayudar a esas personas.